Hola amigos, les habla Mauro Terán. Estamos aquí para platicar de algo muy interesante en la escena del arte, o más específicamente lo que se conoce como el ecosistema del arte. En este ecosistema intervienen instituciones como museos, galerías, ya sean privadas o públicas, los curadores, las personas que publican los libros de arte, los catálogos, los corredores de arte, los galeristas, los historiadores, bueno, hay mucha gente que interviene. Y hay una profesión que a mí me interesa presentarles, porque a veces no está muy claro qué es lo que hace un curador. Y justamente para eso tenemos a Alfredo Matus, que es director de la Galería José María Velasco y además es curador. Él estudió Sociología en la Universidad Metropolitana y también estudió Arte en La Esmeralda. Creo que este tema te va a interesar. Si estás metido en el ajo del arte o tienes inquietud por saber más cómo funcionan las tripas del arte, eso te va a interesar. Dale un pícale a la campanita y ahora comenzamos. ¿Cómo estás, Alfredo? Todo bien, todo bien. Gracias. Bueno, ya mencioné que tú estudiaste Arte en La Esmeralda y que también estudiaste Sociología. O sea, que tienes tablas para enfrentar los desafíos que se te enfrentan aquí en la Galería José María Velasco, que ya se ha vuelto como una galería de nicho. Bueno, de nicho porque se dedica específicamente a un tipo de arte que a veces no se exhibe en los museos. Así es. Y a mí me llama la atención tu actividad de curador. ¿Qué piensas de la curaduría y cuál es tu...? O sea, ¿qué significa para ti la curaduría o tú qué piensas de esa actividad? Bueno, aparte de los artistas, es decir, creo que un curador es como una especie de antropólogo o sociólogo que lo que hace es interpretar de alguna manera, y hay muchas maneras de interpretar una cosa, pero este es intérprete de un lenguaje que es visual y que a través de las palabras podemos, digamos, enlazar al público para que tenga referentes sobre el artista o los artistas que se están exhibiendo. También es un seleccionador, eso por eso tiene ese, digamos, hay mucha controversia con los artistas, porque al ser seleccionador de artistas, algunos quedan fuera, y entonces, pero la idea es que tengamos algún sustrato, ya sea de historia del arte, artistas, y otras, digamos, acercamientos en ciencias sociales, que pueden ser antropología, sociología y demás, porque estamos hablando de un ámbito cultural, entonces, los artistas también se deben al entorno en el que crean y a su historia misma, ¿no? Entonces, uno va a través de las pláticas con los artistas y demás, vas viendo cuáles son algunos puntos que lo encaminan dentro de esta diversidad de expresiones a una técnica, a una técnica, a un lenguaje y demás, ¿no? Entonces, creo que sí, también es seleccionador, viendo en la historia del artista cuál fue su manera que se vinculó al arte y qué es lo que tiene, sobre todo, qué decir para los demás. Y con esto, creo que también una parte del ejercicio curatorial es precisamente ser divulgador, es decir, algo que está dentro de un campo muy específico, que trascienda ese campo y que la gente que nunca ha pisado un museo, una galería, tenga referencias para decir, ah, esto puede ser interesante, ¿no? Como una piedra, una madera con algunas incisiones y todo puede tener algo de significado. Al decir intérprete y retomando la primera cuestión de como un antropólogo, es que el arte es un asunto simbólico, todo, no nada más es el oficio de representar algo, sino que el artista está realmente en su mundo, que es un mundo que fue nutrido desde la infancia y cómo él ha viajado en un contexto que puede ser cultural, nacional y demás, como él va también interpretando esos contextos y los deposita en un objeto que al ser así como los tótems o los que antes eran parte de la religión, tiene muchos significados. Entonces, así como un santo para mucha gente puede ser más allá de una cuestión de yeso y pintura, sino tiene muchos significados y por eso lo veneran, esta parte del arte es precisamente desde el enfoque laico, cómo hay significados que pueden ser muy, muy variados, ¿no? Y otra vez es en contexto de la vida del artista, en la época en la que le tocó vivir, la información que tiene sobre la manera en que vive como artista, como ciudadano y demás. y también eso lo va, digamos, le está dando un enfoque de la vida. Entonces, sí, eso es muy importante. Y todo esto que en las pláticas y viendo la historia del arte nos da herramientas a los curadores a hacer una interpretación de su trabajo, que a veces hasta algunos artistas se sorprenden de su obra, porque a lo mejor ellos no lo veían así, pero creo que esto realmente, y eso hablando de ser comunicador, es un diálogo constante, ¿no? Entonces, así como la ciencia se está realmente renovando, porque los nuevos descubrimientos, también el arte a través de los curadores tiene ese enfoque de ser, y yo creo que a la larga va a haber una historia de los curadores, ¿no? Y que tienen también unos enfoques, porque somos héroes sociales, entonces mi visión del arte y el arte que aquí promovemos es precisamente diferente porque a veces hay como cotos de poder, ¿no? Y entonces era, se me dio la oportunidad de, digamos, hacer una propuesta diferente y esto, y con eso empezamos, ¿por qué empecé en este rollo de la curadoría? Precisamente como artista, en los años 80, cuando estaba empezando este, por un lado, el vuelco a la pintura y demás con la, que en ese momento se llamaba posmodernidad, y de repente viene una corriente que era el neoconceptualismo, ahí se empezaron a hacer, o tramar, que eso en México es a través de generaciones, es decir, gente que se, que estás en las escuelas y hay cauces por las que empiezas a, 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 a exponer y todo, había una cierre, y entonces si no estabas dentro de esta idea de vanguardia, estabas fuera, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a ver que no sólo el lenguaje artístico tenía que ver, sino las relaciones de los artistas con curadores de museos, con galeristas y demás, y entonces era como una especie incluso de clase que a, y en ese momento se da muy, 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 muy ascendadamente la idea de que los chicos, muchos artistas, estaban, una parte, estaban formándose en las escuelas públicas, en la Espanoharalda o en San Carlos, pero muchos ya estaban estudiando en otras escuelas, no sólo privadas, sino de otros países, y entonces esa legitimidad y más en, hay, hay, es, es, hay un dejo muy acentuado en México que la legitimidad siempre está en otra parte, entonces, si tienes esa oportunidad de exponer y estudiar fuera de México, tienes más oportunidades de destacar. Entonces, de ahí, en ese momento, yo pensaba, híjole, nadie lo está haciendo para cuestionar todas estas cosas y actuar en consecuencia. Entonces, me invitó en ese momento Carlos Jaurena, que también ya como artista lo había seguido, sabía que había hecho, por ejemplo, unas galerías independientes y demás, y estaba como artista siempre vigente y conociendo gente y todo, y me invitó a ser parte del proyecto, ¿no? y entonces, y entonces, al traspasar al exterreza arte actual, con una terna de algunos artistas que él había conocido y que había visto su trabajo como artista y que estaban haciendo cosas aparte, empezó a invitar. Yo estuve también, por ejemplo, en el centro de la imagen, haciendo, desde que empecé con el servicio social, sobre todo, en conexión con los artistas, y entonces, incluso me dieron la oportunidad de que antes de, más bien cuando empezó el 4. septiembre, era en todos lados, puede ser, no solo en los museos y galerías, sino podía ser una casa destruida, puede ser una escuela, en restaurantes y en todo, y entonces empecé a hacer curaduría con algunos artistas sobre foto, y a veces hacíamos estos puentes entre la fotografía con el arte conceptual o qué sé yo, y entonces, de ahí empecé, y ya de ahí, ya me llamaron para acá, y aquí creo que era como el terreno propicio, precisamente, para que estas ideas puedan aterrizarse, ¿no? Entonces, la idea de este espacio, por ejemplo, que ya casi 18 años que estamos aquí, era precisamente darle un perfil diferente, y que no estén siempre los mismos artistas inundando todos los espacios, ¿no? Entonces, la idea era que sí, hay que ver de todas las generaciones y que tengan algo distinto, ¿no? Entonces, sí se fue haciendo un perfil de este espacio con la cultura, ese debate que todavía está muy vigente, entre el arte popular, que tiene una cuestión muy clasista también, porque solo la gente que no tiene estudios en arte, entonces ya es artesano, y la cuestión del arte popular y es este dilema que se entrecruza por las distintas tradiciones del arte pop, ¿qué hay? Pues ahí la diferencia es que, por ejemplo, el arte pop nació precisamente en la modernidad y con la revolución industrial, que entonces hicieron los carteles y los objetos al por mayor y entonces se empezaron a ver y sobre todo que había un gusto y también una definición de cómo se vive la vida a través de los productos de consumo, entonces estamos en ese, todos los artistas tienen que tener estos puntos dentro de los que exponen aquí, también me di cuenta que con este arrojo que hizo el neoarte conceptual ya no había pintura dentro de los museos, incluso los museos como el Munal o que tienen otras vocaciones y es de otros siglos su colección invitaban artistas conceptuales a que interpretaran las colecciones para darles una vigencia y entonces pues la idea entonces era también que estas artes que eran menores porque tenían esa capacidad de artesanal estaban fuera la gente que no había hecho una trayectoria a través de la escuela y de las galerías y de todo pero que no solo que tenían algo que decir sino que era muy contundente y entonces era la idea de darles un espacio para un espacio digamos alternativo a toda esta idea del mainstream que a veces lo que hace como embudo es filtrar a muchos artistas y que no estén dentro de este concierto que es el arte mexicano muy bien muy interesante es una explicación muy profusa sobre la trayectoria que ha tenido Alfredo sus experiencias en los ochentas y todo lo que le llegó hasta el día de hoy ahora me gustaría saber algunas de tus particularidades yo lo que he visto es que tú tienes una preocupación por documentar a los artistas que expones ya sea por medio de hacerles una grabación o a veces te preocupas porque se imprima la hoja de sala que viene siendo como un catálogo pequeño y me parece que es una de tus particularidades que tienes esa esa preocupación o sea me refiero a las particularidades en la amplia gama de curadores que hay porque hay muchísimos curadores con muchísimas preocupaciones muchísimos enfoques curadores muy jóvenes bueno y esa es una parte que me llama mucho la atención y otra es la escritura o sea pienso que el enfoque que le das a los textos que haces es como histórico retrospectivo y intentas o sea creas como un análisis o un contexto histórico y luego ahí ubicas al artista o sea sus fuentes los antecedentes los antecedentes el momento histórico lo que había en otros países principalmente los países dominantes que es donde nos viene mucho de lo que exactamente las influencias y luego nosotros reinterpretamos cómo ha sido tu vamos tu interés creativo y donde pones mucha atención en la escritura o sea cómo ha sido tu proceso de generar escritura y haciendo documentación por decir también archivo con tu escritura o sea cómo la ves tú qué piensas mira creo que eso es muy necesario hasta el arte conceptual tenía que tener un testimonio de cuando hacían los performance y los capenis y por eso hicieron o lo documentaron precisamente a través de videos a través de escritos que explicaban su enfoque y todo esto entonces de ahí creo que y sobre todo es precisamente porque los textos y las y las hojas de sala o los libros es es un testimonio tangible de un momento de la historia entonces creo que ahí es muy importante que tengamos un archivo y que esté por ejemplo los videos que estén divulgados para que todo mundo los pueda acceder y es hay una manera de comunicar un acercamiento a un artista o a una corriente y eso esta idea creo que de comunicador es que la gente no no solo vea el talento que puede ser un artista sino que ese talento lo podemos adquirir todos pero hay que informarse y así con eso estamos viendo cuáles son los atributos que la vida del artista o en el contexto en el que creció y todo le dan un toque peculiar y por eso estamos digo mucha gente hace pintura hace escultura o fotografía pero a nosotros nos interesan precisamente artistas que a lo mejor lo van a ver muy chauvinista pero sí esta idea de hacer algo diferente a las corrientes principales que son globales yo creo más que nada en la globalidad hay un término que es ahorita me acuerdo como se que es la idea es una fusión entre lo global y lo local entonces es decir que hay una manera de ser universales siendo locales y no imitando nada más las corrientes que vienen de fuera entonces este es el objetivo y es como lo hemos platicado en otros videos y todo que por ejemplo cuando estuviste aquí en tu exposición esa idea de esa legitimidad está en otra parte es parte de nuestra idiosincrasia de que siempre la legitimidad está fuera y incluso ya ves contigo era muy interesante cuando yo hablé sobre el término rascuache que la gente no le gusta porque es muy es muy clasista eso y precisamente lo anoté con eso que es parte de nuestra cultura ser rascuache no solo tú todos y por eso yo les dije uno sale a la calle y ve los los baches en todos lados los 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 semáforos no funcionan la gente que quiere ser del primer mundo si está en coche se le se le aviente al pateón o a otro coche esa idea hay una desincronía entre ser el ideal de ser moderno y nosotros que ya lo hay hay un un historiador y antropólico que es es este alemán pero ha vivido mucho tiempo aquí Roger Bartha que él precisamente dijo más que nada somos este desmodernos ¿no? en vez de decir vamos a ir más allá es como una especie de retroceso ¿no? entonces es otra cosa o es una interpretación de la modernidad a la mexicana que todavía tiene lastres no sólo en el lenguaje de la de los lenguajes plásticos y conceptuales sino en la vida cotidiana en cómo socializamos ¿no? el autoritarismo el clasismo todo eso que se supone que en el primer mundo se ha esa barrera se ha nivelado un poquito más no es totalmente pero es más horizontal en México no y entonces es ese tipo de cosas que me interesa hablar y no es como para decir ustedes son de lo prior o yo me siento como distinto no es precisamente que realmente pensemos en cómo estamos actuando no sólo en la sociedad sino en el terreno del arte y cómo podemos hacer o ensanchar ese crisol ¿no? y entonces pues es la idea de que otro tipo de artistas puedan hacerlo y a veces hay conexiones digo esto con esta exposición que estamos haciendo sobre los outsiders en cierta manera fue antes de que existiera este término dentro del vulgo de la globalidad era digamos esta ese es el meollo de las exposiciones que hacíamos aquí y no importa que sean artistas que están empezando sino también artistas que entienden su realidad y que tienen una trayectoria y que explotan digamos en buenos términos o entre comillas esta idea y pues algunos autores que han estado por aquí por ejemplo está por ejemplo Francisco Mata que tenía toda una trayectoria como fotoperiodista en la calle y entonces él realmente está retratando ese México que la clase media y alta lo lo rechazan y como que con ese rechazo no existe en la